hola hola saluditos a todos cómo están bueno pues aquí les traigo un diseñito nuevo en uñas mordidas bueno pues estas uñitas son de mi niña este bueno pues aquí como pueden ver pues ella trae un poquito mordidas sus uñitas y bueno trae bastante cutícula ahí y pues también este perigio muerto o sea les dejé al principio para que vean ustedes con la velocidad que yo limo aquí ya le puse un poquito de velocidad para que el vídeo no fuera tan largo tan largo tan largo y bueno pues yo aquí les muestro que yo con mi punta carbide y con mi barrilito de papelito de que es un grano 200 200 estoy este limando y quitar perigio muerto a la vez en el área de cutícula y bueno pues yo no empujo ya cutícula yo lo que hago es que voy directamente con mi con mi papelito de cartón con mi barrilito como ustedes lo conozcan y bueno pues después de eso la cutícula automáticamente se levanta hacia arriba y pues bueno pues yo aquí la estoy cortando con un corta cutículas que yo tengo que me encanta lo compré en salis tiene un filo excelente no me toca hacer ni tanta presión ni nada por el estilo y bueno estoy quitando nada más lo que fue la piel muerta no es que esté cortando cutícula porque ustedes que ya están aquí en mi canal y tienen mucho tiempo sabrán que yo no corto cutícula al no ser que haya demasiado exceso bueno ya después de eso quite polvo y empiezo a aplicar lo que son los tips los tips los chequeo que sean del tamaño adecuado y si veo que están muy en la curvatura de donde se pegue el tip está muy larga porque mi uña la uña de mi hija está muy pequeña entonces pues limo un poquito los dos piquitos de los lados y dejo más cortitos esa área donde se pegan los tips y bueno pues así es como yo los agrego así es también como yo mido los tips que estén iguales y que sean del mismo tamaño y que después cuando termine el set no se ve una uña más larga ni otra más corta pero pues ahí ustedes están viendo también claramente cómo es que limo los tips de los laterales hay que limar porque a veces tenemos un poquito de exceso en los tips y nos quedan un poquito de los tips salidos hacia afuera porque ponemos un tip más grande que de lo normal entonces es importante limar también los laterales de nuestros tips y también porque a veces algunos tips vienen con una pancita una curvatura en los lados y bueno pues a mí no me gusta esa curvatura también por eso es que limo bueno pues ya pasé a aplicar el lo que fue el ph balanceador por dos capas de primer el primer que estoy utilizando es el de mia secret o son primer que me encanta en lo personal y ya después de eso empezó a aplicar lo que es una capa de acrílico transparente ya que estaré haciendo las diez uñitas de bueno de cinco deditos estaré haciendo cuatro diferentes colores ya que en las dos en sus dos manitas en cada uno de sus dedos estaré llevando colores diferentes y aparte de eso en una de sus deditos estará llevando lo que es la técnica marmoleado y bueno aquí comenzamos en el dedo gordo empezamos a aplicar lo que es este color rojo de la marca de mia secret ella escogió los colores si ustedes mal no recuerdan el set que hice de diferentes colores con gel este mi hija los quiere pero los quiere con acrílico así que bueno aquí se lo estoy realizando este tiempo después fue que hice estas uñitas no las hice casi luego luego que que la otra clienta me me llegó se las hice mucho tiempo después pero ya le encontró el resultado cuando yo le mostré el tipo de set que le había hecho a ella que cuando me dijo yo quiero algo así mami le dije ya lo había hecho pero lo hice con gel así que ahora lo realizaremos con acrílico bueno aquí en el dedo índice estoy aplicando lo que es este color anaranjado de fantasy nelsa y les quise dejar las tapaderas para que vieran los números y vieran las marcas pero pues en sí no es tanto no es tan importante la marca sino simplemente que ustedes trabajen con lo que ustedes tengan este pero si este me encanta mucho estos acrílicos acrílicos de fantasy nelsa son muy manejables y no se diga para el 3d me encantan bueno pues yo aquí les estoy dejando como aplique cada uno aquí este es de mia secret color banana me encanta este amarillo es muy pigmentado la verdad es demasiado pigmentante no me gusta el color pero no me gusta trabajar con este acrílico la verdad es me manchó el monómero como no tienen idea pero en fin bueno aquí les dejo como lo aplico este mis chicas pues quiero darle las gracias a todos ustedes que están aquí en mi canal se les agradece de verdad de todo corazón todos los comentarios bellos que ustedes siempre me dejan espero que hayan tenido una hermosa navidad un hermoso año nuevo y que se le hayan pasado muy bien con sus seres queridos en compañía de todos sus amigos familiares más cercanos y bueno pues mis chicas este también este será un año nuevo lleno de bendiciones para cada uno de ustedes así que hay que echarle ganas en todo lo que hagamos día a día y bueno pues yo aquí con ustedes deseándoles lo mejor día a día no solamente en el día de navidad ni en el día de año nuevo sino todos los días espero que tengan mucho trabajo mucha salud muchas ganas de trabajar mucho amor y mucha prosperidad mis chicas muchísimas gracias por estar aquí en mi canal de verdad se los agradezco de todo corazón bueno pues aquí en este dedito a anular yo le aplique un poquito de glitter de la marca de isiflo este me lo regaló bueno me lo gané en un en un sorteo que hizo nuestra amiga etna y nomás estoy aplicando esta capita porque ella quiere que la parte de abajo se vea ese líder y después de eso estoy haciendo un marmoleado con tonos grises y con el mismo glitter también este una forma diferente y no se nota mucho el gris pero si tiene un grisecito así muy bajito no sé la cámara no se nota y ustedes dice pues si se alcanza a distinguir un poquito pero no mucho y este es un tono grisecito muy bajito es de la marca de fantasines y también tomé un poquito de glitter para que entre el medio del marmoleado brillar y bueno así es como el marmoleado no es la mejor forma ni la mejor técnica que me quedó ni que se pueda ver en cámara porque no se aprecian aprecian los colores pero esperando que sea de su total agrado y bueno pues aquí en los comentarios cuéntenme qué fue lo que comieron en navidad qué fue lo que comieron en año nuevo y bueno miren aquí en el dedo gordito este estoy aplicando este verde jade este verde jade a mí me encanta es un color tan hermoso pero es un color tan difícil de aplicar parece que esté aplicando acrílicos hechos con tiso con gis la verdad no me gusta y se mancha horrible y se pega horrible también el acrílico en el pincel la verdad que sí sí no me gustó nada ese color fueron algunos muy poco los acrílicos que le navegué para trabajarlos pero quedaron muy bonitas las uñas también lo personal me gustaron y pues fueron un poquito largas yo como le dije que no debía de ser tan largo porque tiene las uñas bien cortitas y no hay mucho no hay mucho este lugar no que le sostenga esas uñas tan largas pero lo duraron dos semanas y media y ya después de eso se le empezaron este a despegar bueno es que les puedo decir mis chicas tampoco no hago milagros ahí ese azul marino fue es un azul marino hermoso y aquí estoy aplicando un moradito un lila se petea un poquito pero después cuando estamos manobreando el acrílico se acomoda ya no se ve veteado ella escogió todos los colores estos estos son colores a de acuerdo a su gusto aquí vamos con el rosa también de fantasy nelson es un color muy bonito también la verdad se me encantó no sabía que tenía estos colores en mi mesa la verdad tengo muchos acrílicos y no es por presumir ni nada pero hubo un tiempo que tuve exceso de compras de acrílicos de acrílicos de acrílicos y todas las colecciones las quería tener y pues ahí ya están que no sé a veces ni lo que tengo en la mesa pero pues aquí ahora les muestro cómo es que estaré encapsulando le estoy dando el gruesor a mis a mis uñitas y como pueden ver pues ahí en el dedo del medio ahí se ve como una línea así una culebrita es el tono gris aquí en la cámara no se distingue mucho pero en persona sí luego más que nada que le aplique un poquito del mismo acrílico que aplique de base ese acrílico es este plateado holográfico a ella le encanta lo holográfico este se alcanza a distinguir los brillos muy bonitos la verdad se me hizo bonito este set de sunsets algo diferentes a lo que hago un poco locochones pero se miran bonitos me encanta hacer este tipo de trabajo la verdad que para ahora navidad me trajeron cada diseño y la verdad que sí me disfruté haciendo estos diseños de navidad cosa que el año pasado no me pidieron este año la verdad sí me pidieron muchos diseños navideños con nochebuenas con copos de nieve colores rojos con las estas las snowflakes también me pidieron bastantes snowflakes por ahí ustedes vieron los diseños yo creo que después de navidad estaré subiendo de todas maneras algunos videitos de diseños navideños pero bueno ya ya ustedes estarán viendo bueno pues nada más en cada uno de los deditos estuve aplicando este un cristalito este y después de esto pues compré este gel en ebay es un gel de la pirateando a uno de los geles de msi nsi y pues queda bonito el brillo nada más que está demasiado líquido el gel fue lo único que no me gustó pero dura bastante tiempo este este gel en las uñitas le duraron bastante tiempo el gel no se le cayó tan fácil a pesar de que era muy líquido y pues tiene un brillo bonito así que pues se lo recomiendo huele como 4 dólares no es nada caro nada caro nada caro la verdad que es este este gel bueno y para terminar mi marmoleado se me pasó aplicar este el sharpie y ya había aplicado el el cristal y ya fue que me dijo mami pero mi marmoleado no se ve negro como le dije que lo quería le dije ups sorry pero ahorita te lo hacemos y aquí lo hice lo bueno es que hubo forma de arreglarlo y aquí está miren aquí ya no más se lo hice con el con el sharpie como ustedes ya saben tiene que tener una el top coat para que lo podamos hacer con con el sharpie si lo hacemos directo del acrílico no se puede bueno yo lo traté de hacer y no pude bueno mis chicos pues aquí les ponemos un poquito de aceitito ya después de eso pues aquí está el diseño espero que les guste y después de aplicar el sharpie tenemos que poner una capa de gel nuevamente para cubrir ese sharpie y que no se nos vaya a caer con el agua ni con el tiempo así que hay que protegerlo se me pasó decirles eso bueno nos vemos en el próximo videíto cuídense mucho que tengan un excelente día y pues leo sus comentarios bye bye bendiciones gracias